Bueno, pues tenemos aquí un invitado de honor. Muchas gracias a Vicente del Bosque por estar con nosotros. Un placer. Pues nada, encantado, Álvaro. Compartir contigo estos minutos. Ya le conocéis todos. Es futbolista del Real Madrid y de la Selección Española, entre otros. Seleccionador de la Selección Española y entrenador del Real Madrid. Quizá el entrenador más exitoso de la historia de nuestro fútbol. Y saliéndonos un poco de lo que es lo habitual, Vicente, que siempre te hablan de tu etapa como seleccionador de ese Mundial, de la Eurocopa. Vamos a hablar del fútbol formativo, si te parece. Ya que tú has tenido la experiencia tanto de llegar al fútbol profesional, luego de ser director de cantera del Real Madrid durante muchos años. Y ahora, por supuesto, pues como espectador, amante del fútbol, pues también comparar las etapas que yo creo que ha cambiado tanto en tan poco tiempo el proceso formativo del futbolista. Que me gustaría luego incidir bastante en ese tema. Si te parece, vamos a empezar por tus inicios. ¿Cómo recuerdas tus inicios en el fútbol formativo? Vamos a ver. Primero decirte que me he sentido un privilegiado, ahora mirándolo con una cierta perspectiva del pasado, pues un privilegiado de haberme dedicado al fútbol, que era la pasión de como todos los chavales que en la calle, en la plazuela, con los amigos jugamos. Y haberme podido dedicar tantos años al fútbol ha sido fantástico. Y luego estar en un mismo club tantos años, pues también. Y estar 17 años en el cuidado de la cantera, que es de lo que vamos a estar a hablar hoy, pues el intentar captar los mejores talentos del fútbol español, el darles el mejor alimento. Pues fueron 17 años que para mí fueron seguramente los más enriquecedores. Y te diría algo más. En aquel momento, y no quiero que suene fatuo, pero sí que me sentía muy importante. Me sentía muy importante y me sentía casi casi imprescindible, pero yo sabía que iban, no soy tonto, yo sabía que iban a venir otros que lo iban a hacer mejor que lo que lo estábamos haciendo allí nosotros. Pero sí, siempre esa sensación de sentirme muy útil en un club, en una entidad, en tu club, y me sentí muy útil, por lo menos. Bueno, yo ahí, eso de que han llegado gente después que lo han hecho mejor, tengo mis dudas, porque mira, iba a empezar por tus inicios como futbolista, pero ya que has empezado tú por tu etapa de director de cantera, que yo además viví justo como jugador, porque yo llegué allí con 14 años cuando estabais vosotros allí trabajando. No sé si piensas que los mejores futbolistas de la cantera del Real Madrid, que es la que nosotros conocemos con más detalle y que así lo puedo extender al fútbol español, ya han salido. O sea, ¿crees que los futbolistas de hoy en día tienen menos horas de calle que los que tuviste tú, por ejemplo? Bueno, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Claro que nosotros nos hemos criado más en la calle, afortunadamente, también hay que decirlo, ahora son otras condiciones, mejores condiciones. Todos los jugadores nacen en alguna cantera y las canteras todas funcionan bien. Ahora todos los clubes, es raro aquellos que no tienen el cuidado de la cantera, porque es un soporte casi casi, te diría, imprescindible para cualquier club. Antes era Madrid, Barcelona, Sporting de Gijón, Atleti Bilbao, la sociedad, eran muy pocos, pero ahora vemos que ahora todo el mundo cuida la cantera y yo creo que es un, ya digo, un aporte fantástico. Y la cantera del Madrid yo creo que tampoco es que queramos, que hemos sido distintos a otras canteras, pero sí pues hemos intentado darles la mejor formación. Me acuerdo aquellas tardes en la ciudad deportiva antigua, con Rafa Benítez y con los demás entrenadores, estirarnos hasta las 11, las 12 de la noche, casi casi nos tenían que echar de la ciudad deportiva, porque queríamos dialogando y contrastando opiniones sobre qué era lo mejor que teníamos que hacer, qué era lo mejor, porque muchas veces hacemos cosas por rutinas y no reflexionamos sobre aquello que cada día podemos fortalecer y formar de mejor manera a los jugadores. ¿Cuál era en aquella época el proceso de captación o en qué parámetros os fijabais para fichar futbolistas? Vamos a ver, ahora los tiempos han cambiado muchísimo, antes era prácticamente Madrid, provincias de España, ahora yo creo que la mirada ya tienes que echarla a cualquier país del mundo, ahora ya no hay distancia, puede estar en un africano, puede estar en un americano, si es verdad que, en fin, los americanos que han venido, los brasileños principalmente han costado muchísimo dinero, casi casi es una inversión de alto riesgo, cuando un chico de 18, 19 años tú lo fichas y pagas 50 millones de euros, ya no es un fichaje casi al uso, lo que tú tienes que descubrir es el talento y nosotros lo que hemos intentado en cualquier parte de España e incorporarlo. Aquellos que se dedican a ese trabajo no pueden decir a todos que sí, algunas veces puede ser que metamos la pata por exceso de celo, por no traer a cualquiera, decir, no, bueno, así no me equivoco, si traigo a todos, claro, no me equivoco, y hay que ser un poco selectivo. En esa selección de jugadores, pues te puedes equivocar porque si tienes un compromiso con el club, con tu empresa, debes de no traer a todo el mundo, porque claro, así no te equivocas, pero también es un costo, en entonces era un costo muy grande. Yo recuerdo que en la pensión, donde estábamos antes los chicos de fuera, éramos 30 y pocos, si no me equivoco, más o menos, éramos 30 y pocos, y a partir de cadete, yo recuerdo que el más joven, o sea, la hornada más joven, éramos los cadetes, que llegábamos con 14 años, y había hasta jugadores, estaba, me acuerdo, Toril, que en aquel momento jugaba en el Castilla, ya entrenaba con el primer equipo, y que para nosotros era como Dios, claro, imagínate, tener allá a Toril, que ya entrenaba con el primer equipo, era como, madre mía, hay uno de aquí que está con nosotros, que come con nosotros y duerme con nosotros, y está en el primer equipo, entonces yo creo que había, había menos margen de, o sea, de error, ¿no?, de equivocarte, porque, porque eran 3, 4 futbolistas los que había por equipo de fuera. Sí, nosotros teníamos una edad, yo creo que, a mí no me gustaba tener chavales muy pequeños, porque creo que era separarlos de la familia, con 11, 12 años, ahora hay torneos, que ya empiezan a verse jugadores que puedes incorporar, pero antes yo creo que era el primer año de cadete, que es la edad que tú viniste aquí, me parece, pues a esa edad yo creo que ya se puede detectar más el talento, con, bueno, no con mucha más seguridad, pero sí un poco mejor, ¿verdad?, para no errar. Y esa es la edad, yo creo, clave, que es donde se producen los cambios físicos también en los jugadores, que va tan unido la parte técnica con el físico de cada uno, ¿verdad? Yo recuerdo, y siempre cuento esto a la hora del feedback que recibíamos de los técnicos en el proceso formativo, que también ha cambiado mucho, a mí me gustaría que me dieras tu opinión también como director de cantera y como entrenador, en este caso, ya que el mundo entrenador ha cambiado tanto desde, yo llegué en el 91, aquí a Madrid, imagínate, hace 30 años, lo que ha cambiado el proceso de entrenar, ahora lo he vivido también como entrenador de cantera, el hecho de que yo creo que a los chicos se les da ahora las cosas demasiado masticadas, y antes, y antes, los entrenadores nos daban, a lo mejor, menos herramientas tácticas, pero sí recuerdo, Vicente, que nos inculcaban a diario la cultura del esfuerzo, de lo que significa el Real Madrid, es que los recuerdos o grabado a fuego de cada partido, somos el Real Madrid, nosotros somos el Real Madrid, tenemos que demostrar que somos el Real Madrid, tenemos que dar más que el contrario, tenemos que dar el 100%, tenemos que dar absolutamente todo. Es un asunto, Álvaro, muy amplio, toda la formación de un jugador, porque no te puedes discutir, la parte táctica, bueno, pues no es tan importante, yo creo que no es tan importante, porque el juego lo van a ir conociendo poco a poco, a medida, yo tengo una experiencia con mi hijo, con discapacidad, y juegan, y entonces cuando empezaron a jugar todos iban detrás del balón, como hemos hecho siempre de pequeño, y poco a poco ellos mismos, casi casi sin muchas reglas, sin muchas normas, se han ido distribuyendo el terreno del juego, y van buscando soluciones. ¿En dónde se debe de fijar un entrador formativo, a mi modo de ver? En la parte técnica, porque sin la técnica es imposible progresar, y luego la parte física también es una, y en esos dos puntos, y todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, tenemos que mirarlo, que tenga una transferencia para los partidos y para el futuro, no podemos que sean entrenamientos, que bien, pero si no valen para nada, tenemos que buscar al juego, tiene que ser unos entrenamientos prácticos y que sirvan para algo, no a lo mejor, si tú y yo nos ponemos aquí a tocar de interior, y golpeo a un interior, a esta distancia, aburrido, los dos, casi, no es real, es que no es real, yo creo que cada día hay que buscar la realidad en el entrenamiento, el día a día, para que eso tenga una transferencia, porque si no, no la tiene. Yo ahí estoy completamente de acuerdo, creo que es el fútbol... Pero te pasa a nivel profesional también, lo mismo, tú hay muchas veces que dices, vamos a, no sé, vamos a jugar a cualquier juego, una posesión, un partido, dos toques, o un toque, o tres toques, o lo que, las normas que quieras poner. Y poco a poco el jugador empieza a jugar a dos toques, poco a poco, sin darse cuenta, va entrando en una dinámica de juego donde queremos que el balón circule en medio campo con velocidad, se lo damos así. Eso qué quiere decir, si a un delantero le dices que todo el rato a dos toques no vale, porque tú le tienes que dar que tenga iniciativa, que busque el uno contra uno, que es obligatorio en zonas del campo donde no se puede jugar a dos toques. Pero sí que juegas a dos toques todos los días y eso se va casi, casi, fijando, y sin darte cuenta, vas adquiriendo hábitos buenos. Ahora quiero incidir sobre un tema que yo pienso, no sé si estaré equivocado, porque al final todos tenemos la memoria, hace a veces bien su labor, de magnificar, un poco ponderar nuestro pasado, lo que hemos vivido y creer que es mejor que lo de ahora. Yo creo que ni lo de ahora es todo ha mejorado tanto que mejor el pasado y voy encaminado a la especificidad del jugador. Quiero decir, yo creo que antes el jugador específico, por ejemplo, en mi caso un extremo, un delantero centro, como has hablado ahora, llegaba mejor formado técnicamente en la ejecución. Ahora yo creo que el futbolista que llega al fútbol profesional es más completo que los de nuestra época, sin duda. Mejor conocimiento táctico del juego, mucho mejor físicamente, ahora te obliga a ser mucho más completo. Pero creo que a nivel de ejecución, o sea, por decir técnicamente, por ejemplo, el jugador como eras tú, Vicente, ahora un jugador con esa calidad técnica es muy difícil verlo. Son más completos o un jugador de banda específico que sea capaz de ser preciso en el centro al área. ¿Crees que tiene que ver con la forma de entrenar? Con la formación donde ya desde Alevines va muy encaminado a todo muy organizado, a no te salgas del guión, no te salgas de lo establecido y que se está perdiendo el futbolista diferente. Bueno, pues seguramente tendremos... Hay cosas que se ha avanzado, que esa evolución del fútbol ha sido para bien, y a otras que hay una pequeña involución, es verdad, que esa iniciativa seguramente de los jugadores distintos, tú me estás hablando de... tú hablas de jugadores distintos, pues es posible, pues que toda esa rigidez en los entrenamientos a lo mejor sea perjudicial para... Pero yo creo que debemos de tener un equilibrio en modo de ver entre lo que es la organización del juego, lo que es el común de todo el equipo, pero también incentivar el talento de cada jugador. El talento del jugador no hay que cortarlo, hay que dejarle también que exprese. Si nosotros logramos que haya un equilibrio entre el orden, la organización del juego, y la libertad de los... y potenciar a aquellos jugadores que son muy buenos, y potenciarlos que con sus individualidades vamos a ser mejores, sin ninguna duda. Hablabas antes, decías, bueno, pero yo me acuerdo la cultura del esfuerzo y todo esto, decíamos, pues claro, porque también hay en la formación de un chaval de cantera, tiene que haber esas dos partes, la parte, digamos, de herramientas deportivas para ser jugador de fútbol, pero también la parte personal, no podemos apartarnos de eso, los comportamientos, las conductas de los jugadores deben de ser las adecuadas de los chavales, y cada día no pasa nada, porque seamos exigentes, es que tenemos que ser exigentes, pues no sé, oye, y exigencia no quiere decir que seamos mal educados, debemos ser correctos, respetuosos con los chavales, cuidarlos, pero al mismo tiempo también trasladarles las mejores conductas, yo creo en ello, y creo igual que un equipo profesional, que haya unas buenas relaciones personales en un vestuario, pues seguramente estaremos más cerca de ganar que si las relaciones personales no son buenas, y en esa etapa de juveniles yo creo que eso además se te queda grabado, como cuando tus inicios familiares o tus padres han sido muy rígidos, pues te quedan cosas de tus padres. Sí, sí, pero es que en ese momento, cuando tú eres un chaval, claro, no tienes esa perspectiva que te da el tiempo y no eres muy consciente de lo que te están enseñando y lo que representa luego para los valores, porque cuando se habla muchas veces de valores deportivos o de un club en particular, que yo creo que es por extensivo a cualquier deportista, que son valores que debe tener, pero recuerdo que en aquella época, es que no lo quiero definir así, como que había más mano dura, que la piel era menos fina, no exactamente mano dura, sino disciplina, exigencia, llamémoslo exigencia, yo creo que ahí ha cambiado, no hay demasiado buenismo con, no lo piensas así, No, no creo, eso yo creo que va en el carácter y en la formación de cada entrenador y en las experiencias de cada entrenador, el entrenador es un mundo aparte, no podían, te dirían nombres propios dentro de la cantera del club, que eran a lo mejor más débiles o más educados, y otros que eran más severos, más rígidos y tal, y de todo eso, pues cada año vas aprendiendo de uno, lo otro, e intentar coger lo mejor de cada uno. Bueno, volvemos un poco al jugador específico, yo siempre cuento que cuando yo llegué, por ejemplo, al primer equipo del Real Madrid, que era muy bueno centrando, por decirte un aspecto del juego, porque yo en cinco días de la semana de entrenamiento, pues te puedo decir que el 50% del tiempo me lo pasaba en banda, haciendo ejercicios específicos de control, centro, control, tiro, pared, uno contra uno y centro, y esto ya no se entrena, o sea, realmente yo lo he vivido donde, como jugador ya incluso los últimos años, como entrenador, donde parece que el hecho de que un delantero entrene el 50% de la semana, el hecho de finalizar movimientos de delantero, desmarques en última línea, movimientos entre líneas, te insisto un poco en esto, porque yo creo que hay una corriente a la hora de entrenar, donde parece que el aislar, donde no tenga una tarea, donde no tenga toma de decisión, parece que no eres buen entrenador, o que no estás en la corriente, y por eso pienso que también se está perdiendo esa cualidad del jugador específico, o del especialista, más de, te digo Vicente, creo que hay pocos delanteros centros en el fútbol, pocos rematadores. Vamos a ver, mi opinión, esto es como que dentro de una cantera todos jueguen igual, pues hay cosas buenas y cosas malas, yo creo que esa especificidad que tú dices, pues hay que cuidarla, pero también hay que enseñar asuntos comunes, porque muchos que parten a lo mejor como un delantero centro, terminan siendo un centrocampista, y lo que importa no es como el sistema de juego que emplees, sino que nosotros podamos hacer laterales, derechos centrales, medios centros, delanteros centros, perdón, extremos, gente que podamos hacer, que busquemos esa especificidad, pero también tenemos que darle asuntos que son comunes para todos. Yo, cambiando un poco de tercio, te puedo contar que hasta que no debuté con el primer equipo, no tenía representante, por ejemplo, y te voy a contar una anécdota, y no voy a decir el nombre, cuando llegó la hora de, ya sabes que cuando jugabas 10 partidos con el primer equipo, pues el club te revisaba el contrato, porque ya debías tener contrato de jugador de primera división, y en ese momento, pues mi representante, pues fue a negociar con el club, pasaba el tiempo, y no había respuesta, y mi padre llamó, porque antes, ya sabes que era muy familiar, que nos conocíamos todos allí, la gente que trabajaba en oficinas, y pues había ciertos problemas, en cuanto a las exigencias, sin yo saber que estaba pidiendo mi representante, fuimos mi padre y yo, y en 10 minutos lo solucionamos, o sea, y ahora, yo, que entré en el club, entrenando a Levines, había chicos en Levines, que ya tenían representante, ¿cómo valoras este cambio? Yo ya me he quedado antiguo de eso, primero te tengo que decir, que yo no he tenido tampoco representante nunca, no he tenido nunca representante, y me ha ido muy bien, no he tenido nunca ningún problema, y hemos resuelto lo que tú dices, las renovaciones, en 10 minutos, pero sí, nos tenemos que adaptar a los tiempos, tampoco podemos ser más listos que nadie, oye, si los chicos tienen representante, ¿qué vamos a hacer? Para mí me pilla un poco en fuera de juego, yo he luchado casi casi contra eso, porque no quería, no sé, no digo ensuciar, pero mal educar a los jugadores, yo creo que éramos un poco más románticos, de lo que normalmente ahora se es, me parece. Sí, pero Vicente, yo voy más allá de los tiempos, yo creo que no ayuda, ¿por qué? Porque al final, yo creo que el futbolista, futbolista de 13 años, de 12 años, de 15 años, que todavía la incertidumbre es total, ya sabes lo difícil que es, que es llegar al fútbol profesional, que incluso él, la familia, se pueden equivocar, ¿no? De pensar que ya son, de hecho tú lo ves en redes sociales, y hay futbolistas que hasta que, de 14 años, que hasta tienen siglas, ¿no? Como CR7, como Sergio Ramos, y se tienen sus siglas, y que se comportan en redes sociales, como futbolistas profesionales, y que luego la frustración, cuando no llega, yo creo que puede ser peor, en mi opinión, es que no ayuda. Nosotros tenemos que tener, el entrenador, y todos los que estamos ahí, al cuidado de la cantera, tenemos que tener ese equilibrio, entre emocionarte con un jugador, y decir, joder, qué bueno es este, qué bueno es este, eso es bueno, pero también al mismo tiempo, saber que es muy difícil, el proceso de formación, debemos de encajarlo bien, para no crear esas falsas expectativas, de la gente que lo rodea, y que esa frustración que se produce, no le, porque la mayoría, la mayoría, no va a llegar a ser jugador, del primer equipo, la mayoría, y yo creo que ese, ese punto de realidad, no se nos debe de, no debemos de descuidarlo, yo creo que tenemos que ser, que ellos deben de tener sueños, para ser jugadores de fútbol, naturalmente que sí, que nosotros tenemos sueños, de que ellos lo sean, y que queremos sacar jugadores, para el primer equipo, naturalmente que sí, pero que tenemos que tener, un poco de equilibrio emocional, de no creernos que eso es, y poner las cosas muy fáciles, porque luego llega, las grandes frustraciones, y lo que estamos ahí, es para formar jugadores, y también para formar chavales. ¿Y hasta qué punto crees, que es importante el entorno? El entorno familiar, y la ayuda del, en este caso del representante, que coja un futbolista, muy muy joven. Álvaro, sin ninguna duda, el entorno familiar, es básico, y todos los, y el entorno también, en las diferentes canteras, es fundamental, cuántas veces, un padre, o ahora los abuelos, que los acompañan a los chicos, a jugar sus partidos, o a verles de entrenar, y cuando no han ido, a lo mejor, hacen preguntas, que no son las adecuadas, por ejemplo, decir, ¿has jugado? ¿has jugado? Bueno, si has jugado, el fútbol es de son 20 B chavales, a lo mejor no juegas, o ¿has metido algún gol? Es una pregunta que se le hace, ¿has metido algún gol? Como si el meter un gol, ya fuera el, ¿habéis ganado, o habéis perdido? Pues bueno, si se gana, se pierde, yo qué sé, no sé, bueno, no está mal saber el resultado, si no ha sido haber el partido, con lo cual, siempre son preguntas que, en vez de proteger al chaval, a lo mejor yo creo que le ponemos, más presión, más presión, y cosas que no debe de, que lo debe de tomar con más naturalidad. Ahora me gustaría comentar un aspecto, que yo he detectado, y es el proceso de maduración, a ver cómo me explico, yo creo que cuando tú llegaste a Primera División, incluso cuando yo llegué a Primera División, la edad de subir, era antes, o sea, en mi caso, pues por compañeros de generación, Raúl, Guti, Víctor Sánchez del Amo, 17 Raúl, 18 años yo, Guti 19, Víctor, 19, y nos tocaba el momento de jugar con el primer equipo, y estábamos preparados, estábamos preparados, por lo que fuera, obviamente hay una parte del talento, que debes de tener, porque si no es imposible llegar a jugar en el primer equipo del Real Madrid, aunque sea un rato, y luego hay un aspecto de madurez, por lo que te exige jugar en el Bernabéu lleno, y ahora mismo, hay chicos debutando en Primera División, con 20, 21 años, que es la edad, más o menos, con alguna excepción, ¿por qué crees que se debe, que ahora los chicos estén menos preparados a nivel de madurez, o que lleguen más tarde? Yo no creo que lleguen más tarde, el proceso de formación nunca es lineal, nunca es el mismo para todos, ahí tenemos a Raúl, o a Iker Casillas, o a tú mismo, te llegasteis muy joven, nosotros, por ejemplo, en mi grupo de los que hubo uno, un tal Planelles, que tú no ni lo has oído nombrar, pues con 18 años llegó el primer equipo, fue campeón de España con el Real Madrid, era un gran jugador, un gran jugador, y yo, que estaba en su nivel, me fui cedido tres años fuera, porque no existía el Castilla, entonces, el proceso de formación de cada uno, es absolutamente distinto, no podemos decir, no, si no llegan los años 19 años al primer equipo, no, mentira, hay algunos de maduración más temprana, y otros de maduración más larga, por tanto, hay que tener mucho cuidado, y no dar pasos en falso, creyendo que anticipamos la llegada de algún jugador, y luego metemos la pata, por eso, hay que tener mucha seguridad en ese paso, y en ese proceso de formación, que es permanente, todos los que estábamos ahí metidos, pues queríamos avanzar, y que debutara mucha gente, y que hubiera el papel nuestro ahí, pero yo creo que hay que andar con un poco de tacto. ¿Y no piensas que tiene que ver con la evolución de la sociedad? Claro, sí, seguro, seguro, incluso de las propias competiciones, que sí, que sí, hombre, yo creo que antes, de las propias competiciones en proceso formático, generalmente yo creo que éramos más pardillos, sin ninguna duda, ahora yo creo que el chaval está más espabilado, y no lo ve como un hecho dificilísimo llegar al primer equipo, no, no creo, para nosotros yo creo que era más difícil llegar. ¿Y hacia dónde crees que evoluciona el proceso formativo? ¿Crees que puede haber una vuelta al pasado en esto que hablamos, ya que ha habido una corriente muy colectiva, a la hora de formar, donde un jugador debe ser consciente y comprender perfectamente todas las situaciones del juego, yo veo entrenadores de alevines, infantiles, darle mucha importancia a la organización, lo que hemos hablado, y menos importancia a la libertad y a promover el talento, ¿crees que puede haber una vuelta a buscar el jugador diferente, viendo además cómo se traduce todo esto en el fútbol profesional, donde estamos viendo que selecciones de, porque ahora estamos en la Eurocopa, o equipos o selecciones con futbolistas de gran talento, ante un equipo de bastante menos talento, pero muy bien organizado, cuesta mucho, ¿no?, desarmar esas, esas murallas. Te lo decía antes, yo creo que tiene que haber un equilibrio entre esa formación general para todos, y con una buena organización, y que conozcan aspectos tácticos, y luego también una formación también más liberal, ese equilibrio entre hacer una formación más individualizada, es que casi casi estamos obligados a ello, yo creo que cada día incluso el entrenador tiene que intentar exprimir su talento, para quien tenemos que enseñar algunas carencias que tienen los jugadores, que individualmente las podamos ir mejorando. Y Vicente, cuando tú llegaste al fútbol profesional, en la superélite, o sea, no es que hayas entrenado a cualquier equipo, sino que estabas con los mejores, notabas ciertas, a ver cómo explicarlo, no carencias, deficiencias, sino que en algunos comportamientos específicos de la posición, no estaban bien trabajados de base, ¿te tocaba todavía incidir en algún aspecto más específico, de posición? Pues posiblemente, claro que tuviéramos, yo creo que la comunicación del jugador y el entrenador debe de ser diaria, y cada uno de nosotros yo creo que tenemos también nuestra forma de ver el fútbol, en verdad, y queremos trasladársela a todos, pero no hay una forma única, no hay una receta única para todos, hay que, yo creo, tratar de individualizar el entrenamiento, y eso también a través del mutuo diálogo entre el jugador y el entrenador, yo creo que se avanza, que a lo mejor en aspectos que se debían de haber trabajado en chavales, no se han hecho al debido tiempo, y vienen con retraso, pues seguramente, seguramente, pero también es verdad, que ahora, a diferencia del pasado, pues los entrenadores todos tienen su formación, tienen más preparación, mucha más información que teníamos los entrenadores que tuvimos nosotros antes. Y yo te voy a contar una cosa, un día le pregunté, entrenando ya a los juveniles, chicos de 17, 18 años, después de una sesión de entrenamiento, estábamos ahí, estaban haciendo sus estiramientos, y le pregunté, oye, chavales, vosotros, ¿cuántas horas jugáis al fútbol? Y me miraron todos así extrañados, mirando para arriba, diciendo, pues míster, pues cuando venimos aquí. Cuando venimos aquí. Porque ni en los colegios ya casi hay campos de fútbol, ni se juegan en la calle, ni nada, es la hora y cuarta hora y media que cada día tienen de entrenamiento. Porque, yo voy a contar una anécdota, que la gente no sabe, muchas veces que venías tú a los entrenamientos, en aquellos campos de tierra de la ciudad deportiva, me acuerdo, y a veces te ponías a lanzarle al marcador, ¿te acuerdas aquel de chapa que había? Y os puedo decir que Vicente, si tiraba diez veces y decía que le daba al ocho, pues le daba diez o nueve. Y una precisión quirúrgica. ¿Qué te dio a ti la calle? O sea, realmente, aparte de tener el talento, esas horas de vuelo, de estar tú solo pegándole contra la pared, porque yo también lo hice, vamos. Sí, sí, bueno, yo me he sido un chaval feliz, no teníamos tampoco máquina, tecnología que nos enredara, y estábamos todo el día con el balón en la calle. Y si estabas con un amigo, podías echar un partido ya uno contra uno, y si estabas tú solo contra una pared, te entretenías, y esa es la mejor técnica, la técnica de la calle. Eso es posible, que esa formación de la calle se haya perdido. Yo creo que se ha perdido totalmente, y más allá de las horas, porque yo recuerdo estar, yo vivía en Ávila, cuando me fichasteis vosotros, yo vivía en Ávila, porque mi padre estaba allí de profesor en la escuela, de policía, y claro, yo crecí en un entorno magnífico, Vicente, porque yo tenía las instalaciones deportivas a mi disposición. Entonces, claro, yo, mi madre siempre dice que me recuerda siempre con la bici, con el balón aquí, conduciendo con una mano y con el balón, y yo me decía, me voy a las pistas, y estaba horas y horas, a lo mejor, tirándole al larguero, a ver cuántas veces le daba al larguero, y eso por un lado, la precisión, y por otro, la pillería, la pillería de jugar todos contra todos en el patio, de jugar contra chicos mayores, yo recuerdo de los vecinos, que cogía a veces a 10 o 12 chavales, que les sacaba yo 3 o 4 años, y jugaba un partido contra todos, contra todos ellos, a regatear, o sea, al final esa destreza, es lo que te da la calle, que se ha perdido. Sin ninguna duda, lo que pasa es que me da un poco de vergüenza, hablar y ser nostálgico del pasado, como diciendo aquello, hay que serlo, aquello es lo mejor que había, pero bueno, fuimos afortunados, de que pudimos aprender en la calle, lo que ahora, se intenta aprender, en el entrenamiento de, semanal, de 3 días a la semana, o 4 días, una hora, yo creo que el entrenamiento, del equipo va por un lado, y el tuyo de la calle. Sí, porque además, tú tienes que intentar coger amistad con el balón, ¿y cómo coger la amistad con el balón? Pues tocándola mucho, por arriba, por abajo, coger una habilidad que esa, o se hace, o no se aprende, es muy difícil aprenderla, sin tener el contacto permanente con un balón. Sí, además no teníamos las distracciones, que tienen ahora los chavales, no teníamos videojuegos, no teníamos TikTok, no teníamos redes sociales, afortunadamente. Sí, había hasta más comunicación, yo creo que entre nosotros, porque ahora tú vas, estás en casa, y ves como uno está con una, poniendo un mensaje, recibiendo un gozán, no sé qué, y se pierde hasta la comunicación personal. Mira, nosotros ahora, claro, conoces a todos, tuve yo la iniciativa de, 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 reconectar o contactar con los compañeros de generación, y hemos hecho un, un chat, ves, a veces la tecnología te, te da cosas buenas, y hemos, y estamos, hemos conseguido, conseguir, o sea, contactar a casi todos. Del 76, ¿no? Del 76, sí, 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 yo recuerdo, a mí una de las cosas que me llamó la atención, y que ahora lo, lo veo con la perspectiva del tiempo, es el, el nivelazo, realmente, Vicente, que de jugadores que había en, en la cantera del Real Madrid, en aquel, en aquel entonces. Y ahora también, ahora ves partidos y dices, hay, lo que pasa es que estamos en otro tiempo, y no, podemos mirar para atrás para aprender, nunca para, ese nostalgia es esto, pero sí es verdad que, que es posible que esa, inventiva, o esa, naturalidad que se, se tenía del, del, del jugador de calle, pues se haya, rebajado un poco, que vamos a hacer. Y ahora vamos a, a volver por donde quería empezar, que, que quiero que nos contaras un poco, cómo fue tu proceso formativo, desde que jugabas en Salamanca, hasta que te ficha el, el Real Madrid, cómo fue ese proceso. Pues un chaval que, iba al instituto, estaba en el bachillerato, y, empecé a jugar, federado con 14 o 15 años, y, y a los 17, pues estaba aquí en Madrid, hubo un, un enfrentamiento, en el Campeonato de España, de juveniles, Salamanca, en el Real Madrid, y, me vieron, y me trajeron, y, y a partir de ahí, pues desde los 17 años, me formé, y tengo todo lo que he aprendido, pues lo debo naturalmente, a la gente del club, que nos trataron muy bien, y fueron, gente, estupenda, y luego, pues lo que te decía al principio, que he sido, un privilegiado, de haberme dedicado, a mi juego favorito de niño, ¿no? ¿Y cómo era, cómo era la formación, en aquellos días, cuando llegaste tú al Real Madrid? Pues, seguramente, eran, porque, nuestros padres, cuando te dejaban, pues siempre tienen la duda, o cuando dejan a un chaval, que va a ser, va a tener mucha libertad, va a tener tal, va a estudiar, y el que es buen estudiante, cuando estás con tus padres, sigue siendo un buen estudiante, cuando viene aquí a Madrid, pero el Madrid no reforma a nadie, que era mal estudiante, en su casa, cuando viene aquí, sigue siendo, igual de malo. Ya estamos acabando, Vicente, me gustaría que, que me contaras, si alguna vez pensaste, cuando, cuando ya te tocó la oportunidad, de ser entrenador interino, al principio del todo, por el cese de algún, de algún entrenador, si, o cuál fue el momento, donde, donde hubo un cambio de clic, y de decir, pues yo creo que este, que este es mi sitio, es decir, ya, esto ha dejado de ser algo eventual, y puede ser algo duradero. Vamos a ver, me pasó cuando vine aquí a Madrid, al principio, yo no pensaba que iba a venir aquí, para ser jugador de fútbol, pero poco a poco, me fui dando cuenta, y digo, puede ser, que me gane la vida en el fútbol, y después, cuando me retiré, pensé que iba a ser siempre, un entrenador formativo, no pensaba en otro, de hecho, estuve 17 años, con alguna aventura, ahí en el primer equipo, pero no tenía ninguna idea, y, y luego, pues fue cuando, en el año 99, nos hicimos cargo del equipo, después de, John Tosa, me parece, y ahí enlazamos, un final de temporada, más de, más de media, de mitad de temporada, en adelante, desde noviembre, para ser exactos, hasta, y fuimos campeones de Europa, en fin, y, pues ya me planteé, el no volver a, a las categorías inferiores, y estar, y ser un entrenador, profesional puro, y estar los cuatro años, del primer equipo del Madrid, uno en Turquía, que fue una experiencia, absolutamente enriquecedora, y los ocho de la selección, o sea, que han sido muy pocos años, muy pocos años, de, porque estuve 17 años, en la, en la cantera, de la que me siento, de los que, creo que fue, la etapa, más enriquecedora de todas. O sea, después de todo lo conseguido, Vicente, como, como entrenador profesional, eh, más allá de lo obvio, de, de la consecución, de los, de los grandes títulos, eh, de esa etapa, que, con qué te, qué te quedas, ahora que, que la perspectiva del tiempo. Esa etapa profesional, dices, pues he intentado llevar a la práctica lo que aprendí con los chavales, con el entrenamiento en los campos de tierra, en el trato, en la, en, en el diálogo con los jugadores, en fin, yo creo que nos ha dado, y lo digo en plural, porque la gente que ha estado conmigo, hemos sido siempre muy naturales en todo lo que hemos hecho, sin mucha pedantería, haciendo las cosas con normalidad, buscando, no deprimirte en la derrota, ni tampoco ser muy exultante en la, en la victoria, y yo creo que son cosas que, que valen para todo el mundo. ¿Y cómo consigues? ¿Cómo? Yo siempre eso lo he admirado de, de vosotros como cuerpo técnico, ¿cómo? ¿Cómo habéis conseguido esa estabilidad, en todo momento, ni en los momentos buenos, ni en los momentos buenos, subirte demasiado, ni en los momentos buenos. Yo creo que no te debes de equivocar, no te debes de equivocar, estás, ellos, cuando entras en un vestuario, los jugadores te analizan de arriba abajo, desde el pantalón, ¿qué usas? Desde los cacetines, ¿qué te pones? La colonia, ¿qué usas? Hasta lo que dices, lo que, se analizan por todos lados, y ellos te van rascando ahí, hasta que consiguen, que encontrar un hombre, bueno, pues, a su gusto. Y yo creo que te tienes que mantener ahí un poco, en un plano personalmente agradable con ellos, pero que te vean con respeto, y que haya un respeto mucho. Y luego, en el aspecto, digamos, de las herramientas deportivas, pues, que cada día, les demos las mejores, para que seamos en equipo. Todos los días hay que entrenar, todos los días, y no se puede ser, en aras a lo mejor de, vamos a lograr que mejoremos en esto, pero también tienes que pensar que, el fútbol es algo lúdico, y algo que cada entrenamiento, debe de gustarle a ellos. Tienes que divertir, además. Pues sí, sí, porque si no, al jugador, al entrenador, lo, no, no, no es bien recibido. Sí, Los contenidos del entrenamiento, que es lo que te iba a decir, los contenidos del entrenamiento, son claves, para tener unas buenas relaciones, y que la gente, vaya todos los días a entrenar, con la suficiente motivación. Y de, o sea, me has dicho antes, que de la etapa, uniendo la etapa profesional, y la etapa de 17 años, como director de cantera, ¿te ha parecido más satisfactorio, el trabajo como director de cantera? ¿Qué es lo que te producía más satisfacción, cuando veías a chavales, llegar al fútbol profesional? Yo estaba muy a gusto, en los 17 años que estuve allí, en el Madrid, han sido años fantásticos, en todos los sentidos. Y luego, pues he tenido la fortuna, también, de estar estos, no sé, 8, 8 y 4, 12, 13 años, 14 años, en el fútbol profesional, y he intentado adaptarme, porque, lo que no puede ser en el fútbol, es que sufras con el fútbol. No digo que estés, todos los días felices, claro que no, pero que el fútbol, es un vehículo, para, para ser feliz. Hemos perdido, hemos ganado, pero, al final, yo no me lo he pasado mal, en el fútbol, si lo miro con una cierta, una cierta distancia, digo, oye, me lo he pasado bien, en el fútbol, coño, no ha sido, no ha sido un sacrificio enorme, ¿verdad? Creo yo. Es que, yo pienso exactamente lo mismo, que el fútbol, no puede ser para sufrir, jamás, hasta los peores momentos. Y una última, Vicente, más de, más de actualidad, ahora que estamos en proceso, de la Eurocopa, y que, ya sabemos lo que significa, tú sobre todo, ser seleccionador, todo lo que trasciende a nivel, a nivel mediático, ¿no?, en función del resultado, cuando ves todo lo que se habla del seleccionador actual, en función del resultado, dices, es que estar allí sentado tiene, tiene sus complicaciones. Vamos a ver, yo creo que no es malo escuchar a la gente, es bueno escuchar a la gente. Yo me quedo una fortuna porque he sido muy lector y muy oyente de todo, y eso no es un síntoma de debilidad de los enteradores, decir, joder, ¿cómo vas a dar caso a fulano? Me encanta, no sé si no tiene ni puñetera idea, el otro no sé qué. Yo creo que también hay que ponerse, es ser buen, saber escuchar es muy importante, y yo creo que estamos en una, que tienes que tener tus criterios, tus cosas que te gustan hacer, pero al mismo tiempo tampoco es malo escuchar a los demás, yo creo. Y intentar conducir y guiar un grupo de la mejor manera posible, que eso sí que creo en ello, esas buenas relaciones, establecer y desarrollar unas buenas relaciones, es casi, casi obligatorio. Y una última que se me había quedado en el tintero y que no quiero que se me olvide, que no quiero dejar de preguntarte, Eurocopa de 2012, las críticas que recibió el cuerpo técnico por insistir con jugar sin nueve, ¿te acuerdas? Y al final llegar al éxito. ¿Cómo se vivió ese proceso ya que me estás contando? Que sí que se escuchaba. Había varias cuestiones, una era jugar con dos, incluso dentro del mismo grupo había discrepancia de jugar con dos o con uno, pero bueno, a mí eso no me preocupaba, yo creo que era una discusión sana, si jugábamos con Busquets solo o con Xavi Alonso solo o jugábamos con los dos, yo creo, eran conceptos que tenía claro que yo estaba más seguro con los dos en el campo, porque eran jugadores totales, defensivo, construcción y finalización. Y yo estaba seguro, pero no solo era ese debate, era si el delantero centro, ¿por qué jugamos sin delantero dentro contra ese campeonato? Porque en el primer partido jugábamos contra Italia, Italia tenía un jugador que era Pirlo, medio centro, pero que se metía entre los centrales y iba ahí, entonces procuramos, no sé si lo conseguimos o no, meter un centro campista que estuviera más pendiente de Pirlo, no era un margill individual, pero sí que en la iniciación del juego de ellos sufrieron un poco con la no participación. Bueno, no sé si lo conseguimos o no, y desde ahí pusimos a Fábregas, que era muy buen, es muy buen jugador, un muy buen jugador, cuando digo muy bueno es muy bueno, era un centro campista completo y nos dio mucho aire, porque además creo que jugar un equipo con muchos centro campistas es positivo, pero que no me haga caso nadie, porque hay que defender y tal. A vosotros mal nos fue, ¿no? No, pero es verdad, yo estaba tranquilo, eso de tocar y desmarcar, de tocar y moverte, tocar y moverte y tener muchas soluciones alrededor, eso solo lo hacen los centro campistas y no sé, pero esto es una, que no lo copie nadie, que no ha, que no, pero es mi, si fuera por comer, si va a dar el mismo resultado, seguro que lo copian. Es una opinión sola. Y con qué, ya la última, ¿con qué partido te quedas de todos los que has dirigido? ¿Cuál ha sido el partido? Seguramente esa final contra Italia, Esa final contra Italia, sí. Jugamos prácticamente todos centrocampistas, Fábrega, Silva, Iniesta, Xavi Hernández, Xavi Alonso, Busquets, Jordi Alba y si los dos centrales le hubieras dicho que querían jugar en medio campo, Sergio Ramos y Piqué jugarían y Barberúa por la banda que era otro, otro hombre centrocampista y la verdad que disfrutamos mucho ese día. También por el éxito que venía acompañado que era una, una Eurocopa pero al mismo tiempo por la forma de llevarlo adelante. Ese partido será recordado. Pues nada Vicente, pues ha sido un placer, muchísimas gracias, de verdad. Así que te deseo lo mejor. Muchos éxitos tú también. Gracias.